Vamos a hacer otra prueba. Le he escondido al perro la pelotita que tanto le gusta, aquí, en esta mesa maravillosa, estilo rota, creo que se ha roto el cristal, no es por otra cosa, y vamos a ver si es capaz de encontrarla y en cuánto tiempo, ¿vale? Él ahora mismo no se ha dado cuenta que se la ha mangado, porque se la ha quitado de forma furtiva, mientras la miraba para otro lado, pero en cuanto le diga el nombre, mágico, se va a dar cuenta y va a ponerse a buscar, espero que la busque como un loco. Vamos allá, esperemos que la distracción pase, que la dueña salga. ¿La dueña quiere decir algo? Nada, nada, espero que todo salga bien. Ahora te llamo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el juego en cuanto la distracción termine. Ya ha terminado, el perro ya está relajado, le vamos a decir, vamos a esperar al minuto uno, para que empiece a contar el tiempo desde el minuto uno. Vamos allá. Una, dos y... ¡Nubi! ¡Y la pelotita! ¡Busca la pelotita! ¡Corre! ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde? ¡Búscala! A ver cuánto tarda. ¡Nubi, corre, corre, búscala! ¡Busca, busca, busca, busca pelotita! ¡Busca! ¡Busca! ¡Ay, busca! Pelotita. ¡Busca, pelotita! ¡Busca! ¿Dónde está la pelotita? ¡Búscala! ¡Corre, corre, busca pelotita! ¡Venga, hombre, que hay que batir un récord! ¡Venga, Nubi! ¡Busca la pelotita! ¡Que tampoco está tan... ¡Bien! ¡Bravo! Un minuto y veintiséis. Es decir, veintiséis segundos ha tardado el perro. Pero claro, esto ha sido fácil. Vamos a escondérselo ahora, ¿no? En otro sitio en el que sea más complicado de encontrar. Volvemos con el siguiente vídeo en un raticho.